Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá, a ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Fue hace mucho tiempo cuando empezaban representantes de todos de casi todos, de García de Cerati, de Mercedes de los Cadillacs de Calamaro Trajo a un montón Tengo acá una lista parcial a YouTube, a los Rolling Stones a Madonna, Lady Gaga, McCartney Prince, Bowie, Tina Turner Police, Who, Metallica Guns N' Roses 6 y 6 y 10 y Nirvana Bueno, y un montón Fue el inventólogo de Rock and Pop ¿Ya te diste cuenta que hablamos de Daniel Griezmann? Bueno, lo vas a escuchar hablando de eso pero también conmovedoramente hablando de sus hijos Quedate ¿Vos en el 85 armaste Rock and Pop? El 86, correcto Yo en el 87 armé página y por ahí, yo no me acuerdo de los años exactos los hijos de Tato empezaron a laburar con el padre en la tele y vos sabés que hace unos años yo me di cuenta que teníamos algo que ver todos entre sí no era que hiciéramos lo mismo ni nada pero es como que habíamos agarrado algo de la sociedad que estaba en ese momento y cada uno a su manera vos en la radio yo en el diario ellos en la tele lo habíamos como agarrado y eso marcó los años que siguieron Yo creo que es correcta la lectura te agrego también el suplemento así de Clarín también que me parece que es una irrupción de darle un espacio que en ese entonces no tenían los medios gráficos pero que sí, creo que se rompieron algunos esquemas de distintos medios y creo que cada uno desde su lado contribuyó a un cambio seguro ¿Y vos qué querías hacer con Rock and Pop cuando empezaste? Hacer una radio yo soy más oyente que televidente sigo siéndolo aunque ahora con las series y Netflix y algunas plataformas estoy cambiando pero quería hacer una radio que sentía que había un espacio me fue fácil construir Rock and Pop porque la hice muy del lado del oyente yo me inicié en el entretenimiento siendo lo que en ese entonces se llamaba como DJ por lo cual la parte musical era bastante sólida Era productor fuerte Venía de ser, no, tenía una productora que la sigo teniendo pero era productor discográfico y veía la incipiente irrupción de la FM con un gran delay en la Argentina en cuanto a que era un apéndice de la AM de hecho, las dos que existían hasta tenían el nombre de la AM De la radio AM FM de la red que era en la Rivadavia del Plata FM que era del Plata AM eran las dos Después eso cambió, claro y después eso fue la AM tuvo otro nombre y claro, absolutamente Claro, el Plata Fuerza está en la 25 Exactamente y después la Metro No me acordaba de eso Entonces había como un código que inclusive hasta compartían segmentos horarios de programación y yo la idea de Rock and Pop era que yo era oyente cuando estaba en el exterior de la radio a las 24 horas Entonces me parecía como que estaba muy marcada la tendencia que noticiero primera mañana magazine la segunda tarde y generalmente era un horario marginal o secundario la noche con un perfil más joven y ahí te incorporo a Badía con Flecha Juventud a Lalo con 9 PM con una serie de programas Entonces Omar será suelo Exacto Omar es el Tres Fantasmas Exacto Fue un programa fantástico Fantástico Una creatividad extraordinaria Y ahí encuentro como que ¿Por qué no tener la misma música si yo me despertaba y escuchaba Easy Dizzy o los Rolling Stones a la mañana y no exclusivamente a la noche? Por ahí si no arrancaba con un tema de Metallica a las 7 de la mañana no pero digamos había como un condimento de tipo de oyente que era un perfil de las 24 horas y a partir de ese lado Plus venía de fundirme con mi compañía discográfica Ah sí En el año ¿A quién grabaste con tu compañía? Y yo tenía te diría un catálogo fortísimo de todo el rock de los años 80 que abarca se elugirán los tres primeros son un solista de Charlie Nito Mestre el debut de Este Carballo de Calamaro La Torre Gita Lo pasa que ¿Cómo fue el esquema? Vendí Mercedes Sosa la producía discográficamente me pasó que yo tenía claro que quería exportar música argentina al resto de América Latina Ahí está y con más pelo Tenía claro que quería exportar y que para exportar tenía que tener otro nivel de calidad de producción en ese momento el rock en español solo existía en España precisamente o en castellano y que en la medida que tenía talento de creación pero me parecía que estaba en desventaja en el nivel de producción Entonces entré a producir al exterior entré a producir en Ibiza nos fuimos a producir a vuelos de la nada a Hit algo de Este Carballo La Torre con Charlie nos fuimos a Nueva York a producir clics modernos Y no te aguantó el costo Y en el medio de eso yo tenía un plan de negocio armado con lo que la rentabilidad que yo tenía en Argentina lo podía sustentar pero de golpe apareció el bien llamado FMI también en ese momento con un acuerdo con Alfonsín y lo que yo vendía discos a 15 dólares pasé a vender discos a 8 dólares a 9 dólares Entonces metí intenté bueno vayamos a un esquema de volumen entonces en el esquema de volumen pauté mucho Radio El Plata me acuerdo y vi la incidencia que tenía y no llegué a tener el share de mercado que quería tener pero sí produjo unos discos bárbaros pasamos unos tiempos en Ibiza inolvidables se fue a un lugar tranquilo grabar era todo era sexo droga y rock and roll a full digamos pero y con Charlie fuimos a grabar clips modernos a Nueva York y a Los Ángeles pero evidentemente los costos en dólares se me fueron al diablo esa es la historia de tu vida porque todo el tiempo te cambió el dólar y vos todo el tiempo dependiste del dólar para lo que hacías si si bien hoy es mayor incidencia pero sí obviamente siempre vendí o en general vendí en pesos la historia de mi vida con mayores o menores cuestiones y la verdad que no tuve el resto económico yo siempre fui una pyme y un emprendedor independiente en general entonces no tuve el resto para soportar lo que después se demostró que ocurría con otros grupos que explotaron como Soda Stereo Miguel Mateo Sadas o los abuelos de la nada mismo cuando mi compañía en estado de quebranto la asume Interdig que la maneja un amigo mío Pedro Aprile Alfredo Felo se queda con todo entonces después de ese debacle y no teniendo la compañía discográfica y también pasa otro hecho más importante fundamental también en mi vida no quería ser más manager yo quería tener un hijo con mi primera mujer que lo tuvimos y me di cuenta como que el modelo de vida que tenía de gira todo eso no coincidía con una instancia de lo que quería ser como padre entonces entre las dos cuestiones opté por ser padre es difícil ser manager ¿no? es difícil porque es un 24 horas por 7 o sea yo siempre te quería preguntar ¿es ingrato ser manager? tiene tiene es una elección por lo cual no podría hablar de ingratitud si es verdad que sos responsable y es como un poco los éxitos depende como lo vivas o sea siempre la historia es que el manager es el malo de la película el artista bueno en realidad asumís esas posiciones pero también es verdad que yo fue un trabajo que lo disfruté mucho viví experiencias cosas muy inolvidables y la verdad que pero si la diferencia que cuando paso de ser manager a productor yo siempre hago la diferencia entre estar casado y ser amante un par de horas yo tengo cuando soy productor lo tengo acotado en un contrato donde sé que voy a hacer y hay pocos oscilaciones un manager es 24 y si se peleó con la mujer o si se enfermó todo ese tipo de cuestiones que te generan o que te conspiran o te incentivan en la cotidiana entonces es mucho más tenés un desgaste más cotidiano tenés también la parte de la satisfacción de generar artistas que te sentís como partícipe de ese crecimiento de esas gestiones de todos los que te mencioné discográficamente en algún momento me fui manager de todos ellos y tengo si te dijera en el balance en una etapa de mi vida una experiencia más que positiva o sea me parece que no 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 puedo me dio mucha experiencia mucha vida muchas posibilidades de acceder y de nuevo depende siempre tu conciencia desde Charly en algún momento hasta los tapizados de los managers de este de los autos de la oficina si o sea no la tengo clara como son los ribetes de la relación las subas y bajas pero vuelvo a repetir que tiene que ver esto con una cotidianeidad con una serie de frustraciones con una serie de celos también hay cuando vos tenés esos managers y tenés varios artistas de nuevo puede haber celos que a uno le entra a andar mejor que el otro entonces siempre es porque vos le diste más bola ese que a él y no porque la cuestión creativa en un momento de un artista es más prolífera que otro o mejor o produjo algo que tiene más que ver con lo que está demandando una sociedad en un momento el rock tiene como en algún lugar algo que ver con la muerte y algo que ver con la destrucción es como bastante mórbido eso en relación a la figura y el público hay tipos que bueno que se yo al morirse jóvenes fueron estrellas increíbles el de Morrison ponele o bueno u otros es indispensable eso en la música eso ya es viejo eso ya fue yo creo que es viejo yo creo que tiene que ver con que hubo muchos artistas muy prolíferos que murieron muy jóvenes y se asocia bastante a eso pero también es verdad que si con 50 años de historia tenemos la vigencia de muchos artistas de hecho estamos trabajando con artistas que tienen 50 40 años de historia también prevaleció algo de cuidado y de salud si no no podrían mantener este tipo de ritmo y también hay una cuestión de que el rock a diferencia de otros movimientos culturales es más diría menos careta más espontáneo si un músico probablemente de música clásica contemporánea expresarse las mismas cuestiones que declaraciones que a veces hace un músico de rock sería como mirado por su público de otra manera distinta de la que es el público de rock que se supone que se supone y debiera ser o hoy es un movimiento que debiera tender abrir un poco más las mentes entonces quizás a un tanguero visualizar hablar de las drogas con la facilidad de que habla un rockero sería mirado de otra manera pero digamos tiene como otros parámetros y también tiene que ver con otras generaciones digamos la irrupción de la década del 60 con todos los cambios sociales que ocurren en el mundo sobre todo en la segunda década todo eso hay un componente importante en donde se visualiza claramente que hay una libertad y en esa libertad hay un consumo de drogas que no sería distinto si vos ves las películas de Chicago cuando la ley seca la venían con alcohol simplemente que eso se legalizó y hoy por hoy también en la visualización de de hay otro tema más también que para mí es importante rock tiene como un elemento de cambio social más importante quizás que otros movimientos y muchas veces hay muchas muchas críticas que tienen que ver no tanto con el hecho artístico sino con el hecho social y a determinadas partamos de la premisa que un artista en general tiene una sensibilidad bastante a flor de piel hay que estar más bien parado para para bancarse las cosas que se han bancado y entonces esa cuestión genera un desgaste y un círculo vicioso que es bastante difícil de tenerlo agregado a una irrupción de que el rock vos si sos un músico de jazz o un músico de música clásica tenés un techo y un piso más acotados vos sabés que si sos un músico de jazz por ejemplo en tiempos normales vas a hacer si venís acá un teatro ópera y si te va muy bien dos teatro óperas o no girar o hay una una cuestión de que la producción es tan grande que no te da para girar entonces los techos del pop y del rock son muchos más alienantes y mucho más estresantes para cualquiera que la viva agregado a eso si es verdad que hay un tema que yo por ejemplo el grunge que es un momento un movimiento que nació en los 90 y Kurt Cobain fue o el punk son movimientos antisistema pero el sistema tiene una como un antivirus digamos de una manera que lo recisla y lo convierte en moda entonces y esto conversado con Kurt Cobain o sea que él sintiera que el no vestirse para tocar el show se había convertido en una moda y que el grunge era una moda de manera de vestirse era una frustración porque precisamente apuntaba a la antimoda entonces esta cuestión a otros segmentos quizás no no le afectan pero como tiene una carga ideológica muy fuerte rock o parte de rock con respecto a otros movimientos culturales les pega distinto vos hablabas de los comienzos de desarrollo del FM porque Rock Camp no fue solo una radio de música también se hablaba y se hablaba de una manera bastante original ¿de dónde sacaste a todos estos a Mario al Dalo a Bobby fue al revés es que me parecía no sé vos ibas a una radio estábamos hablando vos y yo así de golpe se prendía la lamparita roja y vos me importaba la voz y yo te hablaba y yo te estaba diciendo si este agua que estaba más caliente que la mierda y decía cambiarlo entonces la temperatura del ambiente entonces un poco fue recuperar una espontaneidad que aparte es mucho más encima del medio eres muy proclive yo creo que en la radio en ese sentido la espontaneidad yo para venir acá me tuve que vestir pasé por la sala de maquillaje la radio da una intimidad vos cuando hacías hora 25 tenías un clima bajaba la lámpara para que no te para tener más intimidad con entrevistas exacto la radio tiene en ese sentido por eso es un medio que yo quiero tanto y sobrevive y yo creo que y ahora viste que se pusieron de vuelta de moda los podcast exactamente que en el fondo son radioteatros de la época del 40 es muy loco eso como forma si absolutamente pero también que da una libertad y una potencialidad en tiempo que tiene que ver también con esta consonancia que pasa con la ficción de que cada vez menos uno ve un programa de ficción a una hora determinada yo pongo la hora que quiero y me clavo dos o tres capítulos bueno eso en siglo y se bajara televisión abierta de diez puntos en cinco años y en ficción mucho más y le sigue los noticieros si le pones la parte de ficción muchísimo más es que todos así los chicos ven highlights no ven más tele es generacional digamos es que mira con mi primer hijo él aclaró un chico grande ¿cuánto tiene? veintipico no ya tiene treinta treinta ¿tienes ya? no treinta ochenta y cinco nació con un rocampo nació ochenta y cinco por lo cual cumple este año treinta y cuatro el cable era una irrupción para él los cables los canales de cable eran exactamente igual que los cables de televisión abierta para mi hija que tiene nueve años las señales de internet de streaming de las aplicaciones son iguales que los canales de televisión abierta es más no pasa por la televisión abierta no, no lo ven no va o sea va al touch y a la aplicación entonces ese cambio que va generando y que va recambiando absolutamente en la industria de la comunicación lo vas viviendo y creo que el podcast es una readaptación a una editorial que vos tenías ganas de hacerlo pero que el que tenías ganas de escucharte a vos te va a escuchar a la hora a la hora que quieras y cuando quieras y es más y lo podés mandar subirlo a tu red y decir escuchenlo lo que dijo hoy a la mañana tal editorial de tal periodista y a mi me parece fantástico eso en algunos efectos es increíble claro estamos en la transición de eso el otro día hablábamos con gente de internet estamos en la infancia de internet esto va a ser mucho mejor y más importante lo que es es muy importante estamos viviendo también tiempos cuando ya me acuerdo por ahí de página que página tenía como una historia de editar fue de editar caseto hacer una cuestión y que el canillita en el monopolio del mundo de los canillitas se lleva al 50% del precio nosotros fuimos el primer dinero que dio un libro por ejemplo regalábamos un libro cuando llegamos a los 100.000 ejemplos eso fue que para nosotros era increíble entonces y era un monopolio que no podía salir hoy google o youtube son 10 veces más monopolio y se apropian de los contenidos sin pagar publicidad que esto es la gran pelea que se viene de fondo entre los medios de comunicación y todos y todos estos y bueno y facebook y el tema de los datos también y ahí los datos y de ahí la información de acceder que en última instancia aparece amazon pero amazon tiene su plataforma artística para tomarte los datos para venderte la comida del supermercado y que compres el saco la camisa o lo que vas a consumir entonces estamos en un proceso de un cambio que no se sabe de donde termina pero que es un cambio absoluto es muy democratizador por un lado y es muy peligroso por otro como todo en la vida realmente siempre es así por eso creo que inclusive la dinámica de las democracias en cuanto a cuando llega una legislación para esto la dinámica es tan violenta que ya es tarde o sea está siempre corriendo la tortuga le gana siempre bueno el negocio de la música vos lo sabes bien cambió por completo y la mató o sea la industria como la concebíamos murió o sea la industria discográfica murió cuando logró regularse cuando entraron a pagarse las pasadas las bajadas los downloads ya había quedado tan chico todo eso y la había matado de esa industria discográfica de los años 80 70 y anteriormente no existe más de hecho se concentraron para la distribución y es otra industria es otra manera y también es otra manera de consumir vos tenés artistas que no antes era inconcebible de lo que se llamaba un long play o alguno de cosas editar hoy vos tenés un single y lo subís las necesidades de cómo se difunde también cambiaron absolutamente yo sigo teniendo mi colección de vinilo como una cuestión que sigo teniéndola y de CD yo como tuve dos radios es muy de músico eso Andrés es muy de músico confiar en su casa es muy músico yo no soy músico pero digo no 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 pero digo ese tiene el arte de la tapa yo me acuerdo el arte de la tapa claro era un objeto es un objeto y si me acuerdo como productor si tenía sobre interno o si no tenía sobre interno si iba con la letra tenía un guarnito no o sea todos esos matices todo eso y que uno analiza bueno yo te puedo hablar de la música de sartén pero inmediatamente me acuerdo de esa tapa claro o sea esa tapa te puedo hablar de Belvedad pero esa tapa que le diseñó Andy Warhol también me acuerdo hay como un arte paralelo que hoy se corrió y que no está ahí no hay más tapa que no hay más tapa como tampoco como cada vez se me leen más los diarios online como cada vez yo sigo prefiriendo leer un libro en papel y no yo también en cosas pero entiendo porque estamos viejos porque yo si yo digo yo tengo toda la colección de discos de rock and pop en una habitación de mi casa y después de Kabul toda la DSD que son complementarias por este yo tengo más de 5000 vinilos yo siento que eso lo puedo tener en mi notebook en alguna manera en algún momento mi hija me dice eso es un tarado o sea todo eso o sea le resulta inconcebible todo eso todos esos armarios claro no tiene sentido más pero yo sigo gozando o sea es como yo gozo de ver mi biblioteca o sea y no es que coleccione lomos como esa gente y que me es recurrente y que me es que en determinado momento vuelvo uno con unos años hasta perder la memoria entonces se me dio por volver a leer el Ulises también leía cuando era chica no hay uno que lees y claro lo descubrí era como para mi lectura era como la primera vez de leerlo pero distinto otro distinto voz y soy otro tipo lo que leí a los 19 años lo leo con 64 euros 65 cumplida semana pasada es otra visión fue fantástico las dos veces hablabas hablabas del tema de los hijos vos adoptaste una nena si ¿por qué? bueno con Andrea con mi pareja de hace 20 años este es tu hijo mayor ese es mi hijo si esa foto de mis dos hijos y queríamos tener una hija un hijo tuvimos la suerte siempre decimos de no quedar embarazados porque jamás hubiéramos tenido una hija como la que tenemos creo que tenemos una una hija que es como todos los padres podemos sentir única para nosotros y que gozamos mucho de haber constituido una familia con ella y creo que inclusive las circunstancias el hecho de Haití en el medio primero buscaron acá y después fueron a la hora de Haití primero buscamos tener o sea tuviste una tortuosa historia de buscar tratar de adoptar acá no se había dado justo un canillita a la vuelta de casa había adoptado y había como una cuestión de arrepentimiento que existe en la ley la ley es muy perversa en adopción en la Argentina en cuanto a los tiempos es más cuando ahora con lo del aborto se tan libremente se hablaba de obligar al embarazo y al recién nacido darlo a la adopción cuando hay tantos chicos esperando adopción y donde tramiteos de burocracia infernales y donde por ejemplo que me indignaba porque lo sigo de cerca hace varios ya va para años que se hizo una ley para censar cuantos chicos en la Argentina hay en capacidad o en los distintos hogares para opción duerme ese proyecto de ley en el senado desde hace más de te diría de 18 meses ya hace un año cuando fuimos a pelearlo del aborto entonces de golpe te irrumpen que el juego de no practicar la interrupción voluntaria de embarazo que está legislado porque lo damos inmediatamente a una familia cuando tenés miles de niños esperando en hogares y que la burocracia solamente demora agregado a eso la industria del juicio en esto también donde hay una capacidad de del padre natural de arrepentirse y hay una industria de eso y a un amigo canicita de la vuelta le compraron a esa madre la posibilidad de arrepentirse y destruyeron esa familia a los seis meses a comprar y se sumó que Haití había sido el terremoto Haití muchas cosas es una demostración cabal de la no intervención del Estado y cuando la voracidad del capitalismo lleva a a a la pobreza a sus máximos esplendor y manifestaciones como un analfabetismo que supera el 50% todas las carencias era Haití antes del terremoto ya el país más pobre de América Latina el que viene después de Nicaragua después del terremoto fue terrible impresionante y ahora inclusive con con Trump que se sacaron algunas ayudas de UNICEF que se daban en el exterior están padeciendo situaciones muy trágicas entonces se dio esa circunstancia una cierta celeridad que podían tener los trámites teníamos ganas de veníamos de un proceso desgastante de ser padres naturales y se nos dio esta posibilidad y la verdad que lo fue es un hijo con todo el esplendor más impresionante que puede tener y varias veces con Andrea nos dijimos que es que bueno que nos pasó esto o sea como ese desgaste que en algún momento y si no soy de dar recomendaciones a terceros pero aquellas familias que tengan y que tengan el desgaste y que tengan sinceramente hay muchos chicos y es 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 buenísimo ese y te puedo decir que yo la siento no es que la siento porque es redundante decir es tan nuestra y somos tan de ella y tan tan familia tan que sin duda con mi otro hijo son las dos experiencias más fuertes de mi vida trajiste a los más importantes del mundo acá ¿tuviste relación personal o también has tenido relación personal con algunos? con algunos sí con algunos no no hay un en general un poco siempre hay alguien de mi empresa que me dice vale la pena vale la pena que lo conozca preguntó por vos no lo que menos soy es de ir a Choluliaula y Charlaola pero si da la la posibilidad de y y Espiola y para ir a escuchar el todo es más muchas veces te genera como un desgaste contrario es vos te porque vos lo conocés por su arte no no tiene un correlato no tiene un correlato el arte con la persona obvio eso te iba a preguntar ¿quién te desilusionó de los que de los que trataste? no es desilusionó pero te das cuenta prefiero hablar de los que de los que sí fueron tipos que me sorprendieron por su suicidez los Stone bueno con los cuales tengo una relación de hace muchos años particularmente con Richard Sting Peter Gabriel me parecieron para decirte algunos y haber accedido también a entender porque normalmente cuando vienen están en giras mundiales entonces están un poco como desgastados y en cada lugar hay un promotor distinto entonces también están las ganas que tienen ese día de sociabilizar de no socializar y también es un poco entender que tienen un acceso y están viviendo en un mundo diferente dice a mí que cuando trabajo en exterior me hincha a veces tener reuniones o cenas o todo eso lo que menos quiero es provocar lo mismo replicar lo mismo entonces no tiene un correlato es más lo que sí hay algunas cuestiones con los cuales algunos artistas que tienen un arte extraordinario y que no tiene un correlato o tiene determinadas contradicciones muy profundas de cómo pasó en la vida esa es la discusión eterna lo que pasa es que la obra es lo mejor de la persona no es la persona absolutamente el tipo puede ser un gran hijo de puta y hacer hacer una obra bueno Picasso qué sé yo hacer una obra increíble y no tiene nada que ver una cosa con la otra o sea va qué sé yo no es que es así yo creo ahora está toda la discusión con Jackson ¿no? bueno vos en su momento no quisiste yo a ver con Macken yo tenía exclusividad de River yo sabía de varios acuerdos extrajudiciales del tema de los chicos de los chicos pedofilia no soy de bajar mucha de juzgar la moral de nadie pero la pedofilia es una de las pedofilia es un límite cada uno tiene su límite para mí es un límite claramente entonces tenía exclusividad y preferí pasar tener el productor mundial era un tipo alemán que lo conocía hice como de compromiso para no saber tampoco era exponerlo lo que yo sabía y sentía por el productor anterior que había vivido las giras que es un amigo personal mío y todo lo que saltó a través del documental ahora no me sorprendió para nada sí me pareció impactante la calidad del documental está muy bien hecho me parece que está extraordinaria me parece que ese documental cuando un director capta a veces climas que con una mirada o un silencio dicen más que una palabra me parece que el tipo está acertando porque eso expresa mucho más que la posibilidad de una palabra y me parece que este documental y aparte a uno de ellos a Wade Ronson que es un coreógrafo a través de Tercero lo conozco bastante que fue el que declaró tres veces a favor de Michael Jackson y que precisamente por cuando entra a tener pesadillas porque tiene un hijo y piensa que Michael Jackson está violando a su hijo lo mismo que hizo con él o abusando sexualmente entre las pesadillas y estalla cuando con una fortaleza tremenda porque de última no solo lo había negado sino que a muchos que habían tenido la valentía de denunciarlo lo había dementido y le había servido como salvoconducto para salvar el caso entonces creo que pero me pasó algo que no sé si pasa normalmente viniendo DJ yo sabía que y a veces me gusta musicalizar yo sabía que por ejemplo cuando yo pongo Billie Jean en una fiesta si se me está cayendo la pista levanto no hay manía que lo levantaba estuve hace poco en un casamiento y pusiste no yo no lo puso Billie Jean el DJ puso Billie Jean y fue como una mirada y bajó el clima o sea es como que hay una incorporación importante es como que quedó en la gente digamos vi tu entrevista yo admiro amo lo agudiaron agudiaron yo digo yo creo que lo agudiaron si no no hubiera tampoco hecho la entrevista digamos si hubiera tenido y aparte a ver hay una lo que le sucedió y nadie tiene un correlato sigue siendo su actual pareja en su momento fue juzgado creo que se lo llevó puesto esto de mi tú nuevamente ahí tiene que ver esa cosa viste por los blocos es bien de la moral yankee que es bastante enferma viste en algunos se vuelven todos locos y hacen cosas y que te comés estigma y que la verdad que creo que porque son no sé una película por año durante todo este tiempo y vos decías que todavía no pudo estrenar la última la que hizo para amazon por suerte ahora la compraron en España y la compraron en Francia su crédito está por agotarse querés crédito tomá a ver las redes ay perrito disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta convertir tus puntos en recargas así de simple así de fácil Macro cerca siempre toda historia termina con final abierto todos despertando y yo sigo despierto toda historia termina con final abierto todos despertando y yo sigo despierto su crédito está por agotarse querés crédito tomá a ver las redes ay perrito disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta convertir tus puntos en recargas así de simple así de fácil Macro cerca siempre pues de la música pasaste al teatro empezaste siempre busqué teatro y no y te fuiste de la música por completo no, 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 no en un momento tuve música y teatro en un momento solo tuve teatro porque vendí en mí no compito a una empresa para música que tenía un interés mundial y que creé como consultor por lo cual no podía producir pero en música tengo dos etapas una en un primer momento con todos los musicales que empiezo con la bella y la bestia y reformulando teatros que pudieran tener una caja escénica que pudiera soportar las producciones de Broadway y en ese contexto dice bella y bestia Los Miserables, Chicago firme tanto nos dio pero después me fui de esa empresa son grandes producciones muy difíciles de armar muy difíciles y no había cajas en toda América Latina que era fascinante porque era no solo tener los derechos sino que reconstruir teatros para que pudieran adaptar tantas luces para cargar tantas escenografías que puedan cambiar o sea traer a los tipos fue un aprendizaje importante y una segunda que por no tener uno compil que pude hacer que me he dado dos alternativas una de producir teatro produje mucho teatro muchas cosas que me gustaron trabajé con directores fantásticos Tolcachil Veronese tuve el orgullo de una obra como Agosto que para mí de Tracy Letts que para mí fue un lujo poder producirla y también tenía una ventana de poder producir cuestiones infantiles o familias infantiles y pude desarrollar en el exterior violeta y contenida que fue que me dio grandes satisfacciones de trabajar con esto en Europa entonces son dos etapas del teatro que las recuerdo con mucho cariño y siempre está presente más allá que también está muy flojo hoy en la situación en Argentina el consumo de teatro local pero que en algún momento no ¿y qué te queda? ¿qué querés hacer? hoy estoy bastante trabajando en el exterior me queda mucho me queda mucho o sea entre otras cosas si bien yo protesto mucho por las circunstancias y estoy muy molesto y muy indignado por la situación que estamos viviendo me tengo que decir soy un agraciador que puedo trabajar afuera yo no entonces y también dentro de esa suerte pude a toda mi empresa y a todo mi personal colocarlos en proyectos internacionales la semana que pasada en España hay un director de orquesta compositor que se llama Eñeo Morricone más de 500 films yo dentro de los western spaghetti un clásico la música de cine es un cinema paradiso lo sinocable la misión de hace una vez es de América y aparte emocionante estar trabajando y haciendo una gira hicimos en una semana cuatro shows el único que nos dice ah está aquí los gira Morricone Morricone él en vivo con 90 años cumple este año 91 y que tiene una orquesta entera y son 120 músicos que viajan más 80 locales que le pones entonces hicimos Bilbao e hicimos dos Madrid dos Arenas para 10 mil o 15 mil personas y la verdad que cuando vos es un tipo de 90 años pero lo que es no es solo que va y cumple prueba el sonido a la tarde para que esté bien y como que el coro que lo pones localmente ensamble con orquesta o sea de un profesionalismo de una búsqueda de una excelencia emocionante que cuando decís este tipo tiene 90 años yo si quiero seguir trabajando con los Stones que tienen 75 estoy trabajando con un grupo de adolescentes que recién empiezan deben tener acné no sé y también inauguré una exposición en Madrid en un centro ferial que se llama Ifema de Pink Floyd y estuve que el productor mundial es un el viejo productor de los Stones uno de los históricos se llama Michael Cole que es una persona que yo de los que más respeto la industria que me divertí mucho que me contaba varias anécdotas porque fue productor bueno de Michael Jackson en su primer gira de Thriller de Prince de Stones históricamente un tipo de lucidez implacable que inclusive dentro de sus cuestiones vio todo esto de la despenalización y legalización de la marihuana en Estados Unidos ya hay 25 estados donde no solo es para uso medicinal sino también para uso recreativo y generó como sería antes del periodo de las destilerías que están prohibidas compró un montón de pequeños productores de marihuana lo que sería pero a un nivel tan grande institucional que hizo un ipod que es un inicial public offer y hoy está en la bolsa la acción salió al 12% y hoy perdón salió a 12 hoy cotiza 62 y el 40% lo cobró para una empresa tabacalera y que quiere es más y que ellos no quieren serlo porque quieren serlo cuando tengan los 50 estados y ahí será cuando lo venderán pero que presionan para comprar más a lo loco lo cual también habla y volviendo un poco a esto de las drogas y a lo que sería a la dinámica de los tiempos hoy pensar que Wall Street es una empresa es que eso es una cuestión cultural eso va a terminar así en algún momento se despedirizará sobre todo determinado tipo de drogas como esta están en contra son los narcos la gente no se muere de sobredosis la gente se muere de corte la gente la droga te pregunto una última cosa que te dejó la música a vos como persona me sigue dejando un placer tremendo o sea sigo gozando de escuchar música sigo escuchando de haberme emocionado de escuchar el otro día por Morricone en vivo Cinema Paradiso que para mí es una película una joyita de cine sigo gozando con mi hija de sus coreografías que hoy se plantea y los videos que hoy se hace ella con su propia tecnología sigo gozando de escuchar con mi hijo que le gusta mucho la música contemporánea o la música clásica y el jazz de cuestiones que él me acerca a mí no yo ya a él sino él me acerca a mí la música es un un factor muy importante en mi vida su crédito está por agotarse querés crédito tomá a ver las redes ¡ay perrito! disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta convertir tus puntos en recargas así de simple así de fácil Macro cerca siempre ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!